La propuesta de Ricardo es la LACNIC 2018 2 barra 2, actualización de la política sobre transferencias de fusión adquisición de empresas. No sé si podemos... Ese control es el... Bueno, buenas tardes. La idea de esta propuesta es ajustar un proceso de transferencia que tenemos ya implementado en LACNIC. Hay dos modelos de transferencias. El más antiguo es cuando una empresa se fusiona a otra o una compra la operación, la red, los servicios, los clientes. Es el caso más común. Entonces, una empresa ha absorbido la infraestructura y por lo tanto el derecho de uso de las direcciones IPs que antes estaba asignada por la empresa que desaparece. Y un otro proceso más reciente donde se permite las transferencias por otras razones, que no sea la compra y la venta o la fusión de la empresa. Ese proceso más nuevo, más reciente, tiene algunos criterios para evitar abusos en el proceso. El otro, que es más antiguo, no tiene en ese momento criterios que eviten abusos. Y algunos casos de abusos ya se han sido verificados y me pareció interesante equiparar las dos propuestas para que estos criterios para evitar abusos estén presentes en los dos procesos. La propuesta esa actualiza el proceso de transferencia por compra y fusión. Por ejemplo, actualmente no hay una restricción para transferencias repetidas. O sea, una empresa ha comprado otra, hace todo el proceso de transferencia y justo pasado algún tiempo, transfieren nuevamente los recursos que ha recibido por el proceso de transferencia. Hoy no hay ese bloqueo en el proceso de compra y venta de empresas. Ni tampoco hay un proceso que evite que un conjunto de direcciones IP recién asignado por el NIR o por el RIR sea pronto transferido para otra empresa por el proceso de compra y venta. Y ambos los casos ya están previstos en el otro caso que el 2.3.2.18, que es el proceso de transferencia por otras razones. Entonces, ese proceso impide las transferencias repetidas en un plazo menor que un año y también evita que los bloques recién asignados sean transferidos prontamente. Hay un plazo ahí de tres años para que se puedan transferirlos. Y eso para evitar abusos. Bueno, la propuesta es implementar estos criterios. Pero una otra parte importante que ya está prevista en el 2.3.2.18, que es el proceso más nuevo, que es eso, que los recursos, los bloques, ASN, que fueron asignados hace mucho tiempo, antes de la creación del ACNIC, son considerados recursos legados. Siguen otras reglas, o por lo menos algunas de las reglas son diferentes a estos. Una vez que se hace la transferencia, estos recursos pierden ese estado de legado. Eso existe, pero no está en el manual, está en otra parte, está en el estatuto del ACNIC. Pero para el proceso 2.3.2.18, que es la transferencia por otras razones, ya está ahí escrito que perden el estado de legado. Entonces, me pareció importante tener ahí también reflejado en el proceso 2.3.2.17. Y ahora sí, lo que indica esa parte es que un bloque que fue transferido por la regra 2.3.2.17, o sea, por compra y fusión, no pueda ser transferido nuevamente en un plazo menor que un año a otras organizaciones. Lo que la justificativa es, si la empresa utilizaba los recursos, tenía ahí clientes, servicios, y otro lo compró, estos recursos son necesarios para atender a estos clientes, a estos servicios. Entonces, no se ve una justificativa para transferirlos de inmediato. Puede ser que pasado un año, que es el plazo que pongo ahí en la propuesta, se ve que algunos servicios se mezclaron y algunas direcciones están libres. Pero de inmediato no es interesante. ¿Cuál es la preocupación? Que se utilice el proceso ese de compra y venta para explotar las direcciones IP, en especial IPv4. O sea, se utiliza ese proceso para que uno compre la empresa, pero en un proceso no muy correcto, solamente para enseguida vender las direcciones IPv4. El otro punto es que las direcciones recién asignadas por el RIR o por el NIR no pueden ser transferidas en un plazo menor que un año. La justificativa es, si hubo un proceso de justificación de que la empresa está estable, tiene servicios, tiene clientes, y necesita las direcciones IPv4, no tiene sentido que pronto asignadas las direcciones por el RIR, ellas sean transferidas para otra empresa. Entonces, ahí hay algunos argumentos que quizás pueden pasar por cuestiones comerciales, pero sabemos que las transferencias o los ajustes en transferencias de clientes legalmente, la configuración de upstream provider, de los routers, no pasan de un día para el otro, tardan muchas veces un año. Entonces, el proceso no va a impedir que las direcciones sigan en uso, porque justamente en ese plazo de un año están ahí haciendo la fusión de los servicios de los clientes y las transferencias de direcciones IPs en la infraestructura de juteo. Y nuevamente, todos estos dos puntos ya están presentes en el 218, que es el proceso más nuevo, no estoy creando nada, sino que haciendo reflejar estos criterios que están ahí para evitar abusos, ya existen un proceso, pasando al otro proceso. Me adelanté un poco, esa es la preocupación, de que sin eso hay algunos casos que pueden pasar, de que utilizan el proceso de transferencia por compra y fusión para intentar justificar otras cosas que no, de hecho, la compra y fusión de clientes, de infraestructura, y por eso la transferencia de derechos de uso de las direcciones y de los ASN. Eso es un comentario de los cambios que hice, esa es la versión 2, había presentado una versión anterior que indicaba tres años para que se pudiera transferir nuevamente las direcciones, que se pudiera transferir las direcciones recién asignadas por el INIR, por el RIR, y se ajustó eso para un año contemplando los comentarios en la lista. Había una otra preocupación, la versión 1, la primera versión, tendría una restricción para la transferencia bajo el 2.3.2.17 de formas seguidas, o sea, imagínate que una empresa compró la otra y justo la vende, la vende a un tercero y la primera versión no permitía eso, hubo, hubo algunos comentarios en la lista que eso quizás no sería una buena idea y la que tiene la versión 2 que está en discusión. Y es eso, comentarios, dudas. Muchas gracias, Ricardo. Todos aquellos, por favor, que tengan algún comentario, bienvenidos, a favor, en contra, cualquier cosa. Janina Penske, de LACNIC. Con respecto, en verdad, más que nada al tercer punto de la propuesta, de los puntos que modificás, que es el que dice que si LACNIC asigna un bloque, en el caso, entiendo que querés cubrir casos que gente que tenga fines capaz que de mal uso de esas direcciones, pero en el caso que, por ejemplo, un LACNIC asigne a una pequeña organización un bloque y esta organización sea comprada por otra, en ese caso, esa otra organización la absorbería por este tipo de transferencia, o sea, este tipo de fusión, 23217, ahí absorbería todos sus recursos, pero no podría utilizar sus bloques de direcciones por un año. Entonces, ese caso es el cual vemos que no sabemos qué pasaría ahí. Yo comprendo y no es así, porque si la empresa fue comprada, sí puede seguir utilizando, porque hay un proceso todo para la absorción de la empresa. Sabemos en el día a día cuando una empresa compra la otra hay trámites legales para solucionar, los clientes no pasan de un día a otro a ser facturados por la empresa nueva. Entonces, eso no se pasa de un día a otro. Entonces, creo que un plazo de un año para que pueda esperar hasta transferir junto a la CNIC es más o menos el plazo legal y técnico que lleva las empresas para hacer la fusión. Ok, entonces, dirías como que sería un año desde que la compró hasta que efectivamente haga uso de todos sus recursos. Perdón? Pasaría un año, o sea, que sería ese mismo, o sea, vos decís que al mismo tiempo se va a fusionar y va a usar todos sus recursos, tanto los, o sea, el resto de los recursos como los bloques. La otra empresa que fue comprada seguro sigue de alguna forma operando hasta que se pueda concluir toda la fusión y no hay por eso necesidad que deje de utilizar los recursos. O sea, de nuestra parte lo que yo quiero aclarar es, en el momento que viene el ACNIC a hacer el trámite de fusión, nosotros nos vamos a fijar qué fecha se asignó ese bloque y vamos a tener que esperar un año para poder transferirlo que quede el registro para esa organización que lo fusiona. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roger Jiménez de Alestra, México. Primeramente, estoy de acuerdo a lo que es la evolución de las propuestas que hoy en día se emanan. Sin embargo, podría decirnos, o al menos a mí me genera preocupación, en el sentido de que esta propuesta pueda detener o incluso ser objeto de tener un proyecto de un merge entre ambas empresas. Justamente, tengo entendido que el ACNIC como tal, entre sus políticas, no permite que dos entidades operen si hay una fusión, es decir, ambas se tienen que fusionar y obviamente en esta fusión se comprende que hay un merge o migración o fusión de los bloques. Entiendo que obviamente hay una preocupación por el sentido de que los bloques se han vendido sin embargo o hacer mal usos de ellos, sin embargo, creo que es importante acotar y definir bien en estos casos puntuales a qué tipo de empresas se puede hacer este tipo de acotamientos. Obviamente, hay empresas pequeñas, medianas o globales o de gran preponderancia a lo mejor en un país que a lo mejor este tipo de propuestas puede hacerles perjudiciales. Y obviamente quisiera también acotar lo que tú me indiques en tu propuesta. A partir de que se haga el merge, ¿corra a partir de cuándo? A partir de que se hizo el merge oficialmente entre ambas empresas o a partir de que se hace el merge con ustedes. Es mi preocupación en ese sentido porque igual digo muchas empresas o ISPs que están aquí pudieran ser un caso parecido o pudiera ser que esté en una etapa y a lo mejor les puede ser perjudicial estar en ese tipo de contextos. La idea aquí sería la fecha que se registró junto a la CNIC o a los NIRS la transferencia. O sea, ¿cuándo se registró la transferencia en la base de datos? O sea, a partir de ahí corre, no a partir de que se le fusionen entre ambas empresas a nivel comercial. Exacto. O sea, en el momento que se llegó a la CNIC y se solicitó la transferencia, se registró la transferencia a la base de datos y está disponible en el RUIS. Ok. Hay manera de que se acote esta parte en el sentido muy seguramente la parte del mal uso de bloques sin ofender puede hacerse en pequeñas empresas. En una empresa más global o en el sentido donde tiene un alto nivel de conectividad es muy probable que incluso esto no se haga. ¿Por qué? Porque prácticamente al ser un merge se entiende que no necesariamente el merge lo hacen porque requieren IPs o bloques sino más bien por un sentido de negocio y de poder hacer globalización de sus servicios. Yo creo que esa parte de esa propuesta se debería incluir esa parte y no ser un objeto de detención o de algún contra en contra de la empresa que hace ese tipo de funciones. Bueno, yo comprendo pero la preocupación aquí es evitar transferencias sucesivas. O sea, hubo un proceso se registró la CNIC. Hay que esperar un poco por lo menos se imponen algunos plazos para que se pueda transferir nuevamente para evitar justamente la explotación. A lo mejor pensando como si estuvo un año pero no más de ahí no va a pasar de ahí pero sí simplemente que no se haga una regla más de un año porque prácticamente tú no sabes cómo el día de mañana puede ser el mercado. Exacto. Sería el plazo de un año. O sea, aguardar. El hecho de que haya ese plazo quizás frena a las personas que están malintencionadas. Otra pregunta. En ese merge, en ese transcurso de un año obviamente ambas redes como tales optimizan sus recursos. Es decir, un bloque de uno se lo comparte a otro porque hay capacidad de ambos lados. Sí, sí. Ahí, ¿qué planteas tú? ¿Se puede hacer uso de eso? Sí. O sea, la idea es que al transferir los recursos no se puedan transferir nuevamente estos recursos de inmediato pero pasado un año las empresas que se fusionaron identificaron ahí excesos de direcciones IP a partir del merge ese exceso está libre para ser transferido nuevamente. Perfecto. Gracias. 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 Nicolás Antoñelo de Uruguay Ricardo yo creí que tenía clara la propuesta pero después de la respuesta a la pregunta de Janina del staff del ACNI creí que la tenía clara entonces quiero hacerte dos preguntas para aclararme y le voy a poner un ejemplo porque no tengo otra forma de explicarlo. Hay una empresa A y una empresa B la empresa B la empresa A compra a la empresa B son dos ahora es una sola empresa los bloques que eran de la empresa B que ahora son de la empresa A porque la adquirió ¿cuándo los puede empezar a usar? Yo interpreto del texto de tu política que era inmediatamente pero la política no indica que hay que parar de usarlos lo que indica que la transferencia espera por un año para poder concluir la transferencia pero no hay que parar de usarlos porque la empresa que fue comprada no va a desaparecer pronto hay otros procesos legales técnicos que se implican que tardan tiempo Ricardo mi pregunta es si puede la empresa nueva la empresa A puede empezar a usar los bloques o no digamos la velocidad de la transferencia es un tema que escapa a la política del ACNE no podemos hacer una política pensando en cuánto va a demorar una transferencia la transferencia puede demorar dos días porque ya se cocinó hace años o puede demorar diez años digamos digo mi pregunta es A compra B los bloques de B ahora son de A ¿cuándo los puede empezar a usar A? de inmediato perfecto no hay por qué parar segunda pregunta segunda pregunta empresa A empresa B la empresa B solicitó recursos la CNIC se los dio o se transfirieron de otro lado para B y unos meses después de que recibió B una transferencia A compra a B ¿sí? entonces ahora A tiene bloques que fueron transferidos a otra empresa hace poco digamos y que ahora tienen que ser transferidos a los tienen que empezar a usar en ese caso también los puede empezar a usar inmediatamente digamos porque la adquisición no se considera una transferencia o la adquisición sí se considera una transferencia yo entiendo que tu política lo que quiere es evitar que yo compre una empresa solo para vender los bloques eso está claro ahora lo que mi pregunta es las adquisiciones en tu propuesta de modificación no se consideran transferencias o si se consideran transferencias porque si se consideran transferencias las adquisiciones yo tendría que esperar en algunos casos que se mencionaron un año para poder usarlos entonces yo creo que comprar algo solo para transferir los bloques no porque es lo que estás proponiendo que se quiere evitar y estoy de acuerdo con eso y con que sea el plazo de un año no estaba de acuerdo con tres pero sí estoy de acuerdo con un año ahora con lo que no estoy de acuerdo es que si una empresa adquiere a otra demore dos segundos en poder usar las direcciones yo creo que si una empresa compra a la otra puede usar las direcciones enseguida digamos y eso es lo que quiero que aclares lo que se ve en la parte real del mundo real la empresa compra la empresa B la empresa B sigue con sus clientes mismo que el dueno sea otro no hay que parar de utilizar entonces la respuesta es que puede usarlas enseguida A o no B ya no existe más ya desapareció al mismo día que se adquirió desapareció supongamos que son rapidísimos hacen todo enseguida bien rápido bueno la verdad que nunca vi un caso así pero si hay o sea la política no impediría que la empiece a usar inmediatamente bueno van a utilizar de una forma que quizás no está registrada pero la empresa que compró puede cambiar ahí los puntos de contacto para que sean alcanzables de alguna forma entonces mi conclusión es yo estaría de acuerdo con la política si se modificara eso y quedara claro que en el caso de adquisiciones la empresa que adquiere puede usar las direcciones inmediatamente digamos como de ella eso gracias solo para aclarar un poco también que me confundí un poco con lo que se comentó antes entonces nuevamente volviendo a los ejemplos de Nicolás una empresa compra una empresa B lo que tú estás diciendo es que los recursos que tenía B que se transfieren a A para que los pueda utilizar que ya son una sola empresa no los puede transferir por un año ¿no puede? la empresa A no puede transferir esos recursos que recibió de B que fue la que compró no los podía transferir por un año sí bueno no estoy de acuerdo porque no tiene sentido que nosotros hagamos una restricción de lo que se puede o no se puede hacer con recursos que fueron adquiridos legítimamente por medio de una función de adquisición no pueden transferir en menos de un año después de un año sí puede bueno no estoy de acuerdo me parece que por ejemplo entonces lo que pasaría es que entonces en B antes de registrar la transferencia ante la CNIC lo que va a hacer es buscar la transferencia antes o sea básicamente colocaríamos los operadores a hacer un juego con los recursos IP si van a sobrar recursos IP además de nuevo también si en un país es muy rápido fusionarse en otro es muy lento o por ejemplo se cocinó la venta y se les olvidó pasar las IP a A y ya llevan fusionados un año y ahora se cortaron uy vamos a decirle a Lani que tenemos los recursos de B ahora en A entonces ahora tienen que esperar un año después de la transferencia para poder transferirlos nuevamente la verdad no veo el sentido de eso no creo que haya razones que tengamos como como política restringir esa transferencia porque básicamente no estarían incumpliendo con nada si dos compañías se fusionan y en vez de necesitar el doble de direcciones ahora necesitan menos y les quede sobre un bloque que lo quieren transferir deberían poderlo transferir sin importar qué tan eficientes o ineficientes son en hacer la fusión tanto administrativa como técnica comprendo nuevamente los puntos esos que yo pongo ya existen están en 2, 3, 12, 18 lo único que hice fue reflejar ahí también en el proceso otro pero es que el otro caso es diferente o sea digamos si alguien transfirió los recursos una vez pero no por fusión es razonable que no tenga por qué transferirlos rápidamente otra vez ahí se vería algo hay algo raro en ese caso como un juego con las direcciones pero en el caso de una fusión esa la fusión o la adquisición no debería restringir ninguna otra transferencia la restricción es por un año pero de todas maneras es razonable incluso que haya eficiencia en las IPs cuando dos compañías se fusionan entonces digamos que una restricción en tiempo para ese caso específico no lo vería de hecho lo que sí encontré es que leyendo bien estos dos los dos puntos el 18 y el 19 lo cierto es que no hay una claridad de que recursos recibidos por una organización que hay una restricción de tres años no se pueden transferir después y puede que una fusión realmente se requiera sobre recursos porque la compañía no le fue bien o la compañía se quebró o no tuvo tantos clientes sería razonable ponerlos a disposición básicamente por eso pienso que hay un problema peor que no que no se ha resuelto y en cambio esta pone no agrega nada e incluso dificulta o pone a los operadores a jugar un juego que no deberían hacer y de nuevo si se preocuparon mucho por hacer la fusión administrativa y estuvo lista y se demoraron un año para hacerlo puede que se hayan demorado un año pero luego van a transferir los recursos y automáticamente ya saben que les va a sobrar según esto la fecha de un año contaría a partir de la fecha en que se reconoció la transferencia en la CNIC entonces en ese caso ¿por qué esperar un año si ellos ya están listos? ya saben lo que les va a sobrar Ricardo un comentario adicional que acabo de darme cuenta para agregar un poco eso yo no soy abogado pero de tanto estar junto a abogado me contagiaron alguna cosa digamos no estoy seguro de lo que voy a decir pero capaz que todos los que son abogados lo pueden confirmar pero aparece un problema adicional en el caso de adquisiciones que es que si algo pasa con esas direcciones IP en ese año y hay que actuar contra el titular de las direcciones ese titular no existe más porque no es presa no existe más porque fue adquirida y hay problemas legales porque yo voy contra una presa que no existe digamos básicamente o sea que hay una incompatibilidad en el registro del ACNIC en ese año con el responsable legal de las direcciones incluso por temas por temas fiscales y si esto es en Uruguay no creo que ningún abogado en Uruguay te lo lleve pero es un comentario adicional no más me parece interesante pero yo tampoco soy abogado pero cuando una empresa compra otra asume las responsabilidades legales por esa empresa que se ha comprado si algo se ha cometido con el nombre de la empresa que desapareció o que fue comprada la otra que compró es responsable por sus acciones bueno disculpen no tenemos más más tiempo para comentarios vamos a pasar al llamado consenso le pedimos ayuda al staff para mí el consenso en la sala todos aquellos que estén a favor de la propuesta de la CNIC 2018-2 versión 2 por favor levanten la mano y manténganla levantada muchas gracias ahora todos aquellos que estén en contra de la propuesta la CNIC 2018-2 por favor levanten la mano y manténganla levantada bueno muchas gracias gracias Estimados, luego del llamado al consenso, los moderadores consideramos que esta propuesta no ha alcanzado consenso, por lo que vuelve a la lista para más discusión. Le agradecemos a Ricardo la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias.